Ya salió la esperada canción de la cantante Shakira, titulada Soltera, aunque muchos de sus fans esperaban un videoclip de este gran tema, el cual ha tenido 1.400.000 vistas en su canal de YouTube desde su lanzamiento ayer 25 de septiembre. Sin dudas, llegará a millones como sus canciones anteriores. La canción Soltera será otro éxito más de Shakira. Gracias por ver el video. Gracias.